La mañana pide noticias, las noticias piden su espacio, la entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera, Estás en K2. Bueno, el día domingo no pudimos dejar de ver cantidad de videos, referencias, fotos y... A ver, vamos a ir al rigor de la verdad, vamos a ir a la noticia de cómo una dependencia municipal debe actuar a la hora de que en la ciudad de Tenecochea, y ya despejando todo tipo de mitos de si hay, no hay, en qué lugar del Parque Miguel Lilio o de dónde viene, bueno, apareció un puma. Y no era un puma de bengala, como dice Jacobo, ¿no? Exactamente, un puma de grandes dimensiones, o sea, ya no se podía prestar a la confusión esto de que había un puma transitando las calles céntricas de la ciudad, aparte más centro que nunca, en las intersecciones aproximadamente entre 46 y 63, es que se lo vio el sábado por la noche. Entonces, al puma, bueno, nos vamos a comunicar justamente con, empezamos a investigar cuáles eran las dependencias que debían intervenir a la hora de que ocurra algo así, que es un fenómeno que no es algo normal, digamos... No, imagínate, vos llamás por teléfono, mire, tengo un puma en el patio de casa. Y yo lo primero que hago, primero se me escapa una risa, después trato de atender la situación. Bueno, vamos a la parte seria de qué es lo que hizo la Secretaría de Prevención y justamente Seguridad Pública. Bueno, a su cargo está el señor Ángel Vázquez, que lo tenemos del otro lado de la línea telefónica. Ángel, bienvenido al aire de Estación Cabos, ¿cómo andás? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, Ángel, la verdad que podríamos haberte llamado. Yo creo que si hacemos una apuesta hace un mes, ¿por qué vamos a sacar a Ángel Vázquez al aire en la radio? En ningún momento a alguien se le hubiese ocurrido decir, va a aparecer un puma en Necochea, ¿no? Contame un poco cómo transitaron ustedes esta noticia y justamente cómo fue el momento en el que se enteran de que un puma andaba por las calles céntricas de la ciudad. Sí, bueno, la verdad que tenés razón en esa parte porque uno nunca hubiera pensado que ese animal podía llegar hasta un sector bastante céntrico de la ciudad. Pero bueno, la alerta de un vecino que toma el centro de monitoreo y la distribuye en el móvil de prevención que hace contacto con este animal, esto en la zona de calle 46-61 y después ustedes van a ver ahí una fotografía de una reja, donde estaba el animal. Bueno, de ahí se desplaza y llega hasta la calle 63 al 2300, donde la gente que lo venía observando para ver dónde se iba a guarecer y proceder en consecuencia, ingresa a través de un portón que debe tener más de 3 metros de altura, un salto olímpico y bueno, se mete adentro de esa vivienda. Ángel, te voy interrumpiendo como para preguntarte algunos datos que me parecen importantes para la gente. A ver, cuando vos decís un vecino alerta a la gente de prevención y al sector de monitoreo, si yo por ejemplo me pasa algo, veo un hecho de inseguridad, en este caso casi risueño, veo un puma caminando por la ciudad. Llamo al 147, ¿esa es la vía de comunicación a la cual yo debería comunicarme? Puede ser o alertar a alguna de las dependencias policiales que van a saber trabajar en esta situación y derivar esta situación a policía ecológica, o desde el área municipal trabajar con la dirección de guardaparques que actuó rápidamente también ayer en esta situación. Y eso que es al 911, ¿verdad? Puede ser el 911 o alguna comunicación directa, como terminas de decir, al 147. Ok. A partir de ahí, bueno, ya se toma conocimiento de esta situación, se hace un protocolo de mantener ese animal en ese lugar, de no espantarlo, de no asusarlo, porque sabemos que son animales salvajes y de verse acorralados, se pueden atacar, pero de no ser así no lo hacen, tratan de huir, alejarse del ser humano. Pero bueno, se hizo ese trabajo con defensa civil en una esquina, transporte en otra esquina, móviles de prevención también cubriendo todos los laterales de ese lugar, móviles de tránsito, y a partir de ahí, bueno, se empezó a tratar de ubicar alguna asociación, en este caso se mantuvo comunicación directa a través de Ecológica con Granja Los Pibes de Tandil, donde tienen los elementos y predisposición a toda hora para este tipo de situaciones y de hecho, bueno, terminaron arribando a la ciudad en un móvil de policía ecológica y trabajaron en ese domicilio que pudieron primero preparar y ver dónde estaba el animal, estaba echado en una zona ahí de la finca. ¿A todo esto, más o menos en tiempos, Ángel, cuánto había pasado desde el llamado en el cual avisan a que llegue la gente de Tandil? Me imagino que debe haber pasado un tiempo largo, ¿no? Sí, esto fue más o menos, se inicia aproximadamente a las 3 de la mañana. Y hasta que tenemos el arribo, yo no me fijé la hora correcta, pero serían las 8 y algo de la mañana. Ahí se empieza a hacer el trabajo de ubicación y de bajar y disponer los materiales necesarios para que una vez ubicado el animal y en caso de que intentara la fuga pudiera ser atrapado con alguna red, que dispuso también la gente de guardaparques nuestra. Y bueno, inyectado con un somnífero para que lo pudieran capturar. Igualmente hizo una maniobra o algún salto y algún intento de huida, pero bueno. Ángel, decime si me equivoco. En algún momento, creo que no estabas en este cargo, pero en algún momento se supo alguna noticia de que andaba un Puma en Necochea. De hecho, recuerdo hasta haber hecho algún chiste al aire yo estando haciendo este programa. Pero las dimensiones del Puma que habían visto no eran tan considerables como las de este Puma. Decime, cierro en esto. Me imaginé un dogo argentino por el tamaño del Puma. Yo vi el video de los chicos que van en el auto y lo graban con el Puma corriendo al lado del auto. Y las dimensiones, digamos que son grandes. Y bueno, después vos lo argumentás también con el salto del portón, ¿no? Sí, un animal hermoso. Estábamos hablando después de eso. Bien alimentado, de más de 40 kilos seguramente. Y bueno, de una agilidad que bueno, ya lo mencionamos recién. Pero sí, en otras oportunidades se ha mencionado de la existencia de algún Puma. Y de hecho no tenemos por qué no creerlo porque es una zona donde habitan. Recordemos que tenemos un parque extenso, arboledas extensas y donde estos carnívoros los habitan tranquilamente. El sector de Médanos, lugares donde no son transitados y que ellos habitan ahí. Sí, volviendo al tema este, bueno, una vez que fue inyectado, se corre de lugar. También hay una pequeña sorpresa de los que estaban interviniendo. Y bueno, nosotros que estábamos ahí visualizando toda la situación, pudimos ver el corrimiento. Pero bueno, se le debe aplicar una dosis un poquito más fuerte y a partir de ahí se logra introducirlo en la jaula que tenían destinada para el captura y traslado. Ángel, te consulto. Bueno, vos decís que estaba bien alimentado el Puma. ¿Puede ser que haya estado en cautiverio, que lo tenían, que era mascota de alguien? Porque apareció en el centro, llama mucho la atención porque el Puma que había aparecido la otra vez estaba por la zona del puerto, más cerca del parque. Este estaba en el centro, en pleno centro de la ciudad de Necochea. Sí. ¿Puede ser? Todo puede ser. Lo que sí, vimos que el animal no mostraba eso a simple vista. Uno no es conocedor de este tema, pero a simple vista no se notaba, cómo les puedo explicar, cierta empatía con el resto de lo que estaba viendo. Pero bueno, el animal también tuvimos que tener cuidado porque en un momento estaba enganchado en una reja. Hay una foto donde sale. Ahí la tenemos en el streaming, a la foto que justamente ahí está enganchado en la reja con uno de las patas, ¿no? Sí, está enganchado y bueno, después se logra zafar de esa situación y es que emprende la retirada a este último punto donde fue capturado. Ángel, me permito la confianza de haber charlado ya algunas veces al aire. Y me meto un poco en la intimidad de tu puesto de laburo. Un sábado de la noche, digo, podrías haber recibido cualquier tipo de alertidad, de mensaje. Che, mirá, no sé, hay una trifulca en la zona de Villa Balnearia, hay una pelea entre adolescentes. No sé, cosas que tengan que ver con la seguridad pública, un asalto un sábado por la noche. Ahora, te suena el teléfono y te dicen, che, tenemos un puma suelto en el centro. Sí, no, bueno. No sé si hay un protocolo escrito, ¿viste? No, bueno, sí, no, ¿dónde, dónde, cómo? ¿Cómo vos lo viste? Empezás con la pregunta, pero bueno. Sí, no, bueno, el personal nuestro es la camioneta de prevención que logra hacer vistas con el animal. Y hace el seguimiento para ver el lugar de ocultamiento final. Tiene que transitar ahí una cuadra aproximadamente de contramano con las balizas, obviamente, colocadas. Para no perderlo de vista, porque es un animal ágil que lleva a una velocidad considerable. Bueno, y me imagino, no sé si pudiste estar personalmente en el lugar del hecho luego de algunas horas, pero, a ver, el temor también de enfrentarte a un animal silvestre de este tipo, ¿no? Un poco domesticado, de ser atacado. No, bueno, mirá, sí, estuve en el lugar. Hay una afirmación que está haciendo un personal nuestro y en un momento que estaba en la reja, se ve que se destraba de esa situación y salta, inmediatamente esa grabación se corta y se escuchan unos gritos porque temían por la situación de ellos. Pero bueno, de hecho, vuelvo a repetir, son animales que si no están acorralados no te van a atacar, tratan de huir, pero bueno, terminó todo con un final feliz, como lo mencionábamos. Te hago las últimas dos, Ángel. Nombrar a las dependencias que formaron parte del operativo, que me imagino han sido muchas, y después a ver el destino final del Puma, ¿no? Creo que está en Tandil ahora. Sí, mirá, sí, la gente que trabajó ahí, la dirección de Guardaparque con Julián Subasuba, Defensa Civil, Tránsito, Transporte, Policía Ecológica también tuvo en el lugar, obviamente, Gestión Ambiental, bueno, Móviles de Prevención Nuestro, lo que hace en el primer avestamiento. Y sí, este animal fue suelto en un sector protegido en la zona de Tandil, un área protegida que tienen ahí. Y bueno, y agradecer siempre a aquellos que vinieron a colaborar con esto, que fue gente a cargo de Fernández de Mil, de Granja Los Pibes, es que próximamente, y ayer a última hora tuvimos una charla de por ahí formalizar alguna capacitación para el personal de Guardaparque, y lo hablamos también con el director de Defensa Civil, para cerrar algunas cositas que por ahí a nosotros nos faltan, y que los ves en el momento que ocurra esto. Es como vos decís, a las 3 de la mañana nadie se va a imaginar que tenemos que trabajar con la presencia de un puma en el centro de la ciudad. Y bueno, preservar el tema de los vecinos, aquellos animalitos de los vecinos, como los perros, las mascotas, que pueden haber sufrido algún tipo de lesión, pero en este caso no fue así. Bien, Ángel, estaremos comunicados, seguramente con algún otro caso, que no va a ser un puma, creo que es algo extraordinario. Así que gracias por atendernos en la mañana, en un ratito. Tenemos una amiga que formó parte del rescate, Cande Bonaura, la que les hemos hecho nota por cualquier otra cosa, digamos, por su expertía deportiva, pero bueno, también es veterinaria, así que charlaremos en un rato. ¿Cómo se duerme un puma, digamos? Es la pregunta, es terrible. Hay alguien que perdió un buzo, creo, porque en algún momento de su rescate y traslado había que vendarle los ojos. Y alguien muy amablemente dice, toma, ponele esto, y creo que el buzo no se lo devuelve en estos días, que va dentro de la jaula. Bien, bien, bien. Ángel, muchísimas gracias, que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. Acabamos de charlar con Ángel Vázquez, él es titular de la Secretaría de Prevención y Seguridad Pública, y en el medio de los videos, en lo que fue el rescate del puma, en una calle, en una casa, quiero decir, en el patio, una casa, intuyo, creo, dentro de un lavadero, no le vamos a preguntar bien a ella, bueno, aparece en imágenes Candela Bonaura, amiga de la casa, que además de haber salido en esta radio por su papel desempeñado a nivel deportista profesional en el salvamento deportivo, y formando parte de mundiales y demás, también es veterinaria, es analista de investigación y comunicación científica en nutrición y salud animal, ex docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias con ICET, atención reproductiva y nutrición veterinaria. La recibimos vía telefónica, Candela, buenos días, bienvenida a la Iredeca 2, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfectamente, sí. ¿Va este currículum, por favor? ¡Qué vergüenza que me da! No, por favor, usted se lo merece, y por algo es que la llamamos, y me intuyo por algo es que apareciste en lo que fue el protocolo de captura, ¿puede ser? Contame un poco cómo lo viviste a modo personal, Cande, y bueno, ¿cómo es que te aparece el aviso? ¿O fue una, a ver, una actitud tuya, una reacción personal a algo que estaba pasando en la ciudad? ¿Dijiste, bueno, yo tengo que formar parte de esto? Sí, creo que es un poco del todo, creo que me conocés bastante, pero la realidad es que cuando volví a vivir a Neco hace más o menos dos, tres años, me llamaron para ver la punita, no sé si te acuerdan, una cachorrita muy chiquitita de dos, tres meses que apareció, que tenía más oídita el cuello, que fue bastante ahí como discutido o controversial, si eran mascotas, si estaban en un cuoto de casa, si se había escapado, y quedé en contacto con los chicos de la Reserva de Tandil, que fue donde llevamos el ejemplar ese para que se pudiera o reintroducir o determinar, bueno, las características del destino, y después apareció un gatito Montés hace muy poquitito tiempo, que también ahí sí fue bien de voluntaria, porque quedé en contacto con los chicos de Tandil, de llevarlo, porque no había los medios para trasladarlos, o sea, en la ciudad no contábamos ni en ese momento, por ahí con móviles, combustible y demás, así que nada, lo trasladé, y claro, ahí me pasó el contacto cuando lo llamaron a la gente de acá de Guardaparques, así que me llamaron a las cinco de la mañana, de casualidad tenía el celu en sonido, porque suelo tenerlo en silencio, así que me llamaron, obviamente no dudé en acudir, traté de pensar rápido, bueno, qué era lo que teníamos que hacer, lo primero que le pregunté es qué tamaño, porque nada, es como bastante importante. Claro, es algo que nos llamó la atención, yo trataba de, a ver, de identificar también el tamaño con Ángel Vázquez, que recién acabamos de charlar, a ver, yo vi el video de los chicos que lo capturan, y va corriendo el Puma al lado del auto, y es un tamaño, me equivoco si es un tamaño dobo argentino, más o menos, como para identificarlo, o más grande. Como para que te des una idea, más o menos 60 kilos que estaba, un poquito por ahí. Ah, bueno, claro. O sea, ni esto, para que te imagines. En ese caso, Cande, ¿cómo se actúa? ¿Vos tenés un protocolo? ¿Cómo fue tu ayuda y tu aporte ahí? Y digamos, como para evidenciar, ¿qué es lo que se hace? Porque, a ver, yo creo que si pasa ahora, puede llegar a pasar y debemos estar preparados, ¿no?, para esto. Puede llegar a pasar, y creo que justo fue como, ¿viste cuando algo te viene en el momento correcto? Porque habíamos estado con Emi, con el tema del gatito Montés, que a veces estamos llenos de buenas voluntades, pero no es lo mismo ayudar a un animal silvestre que a un doméstico. O sea, un silvestre tiene que después tener y recuperar las características para volver a la naturaleza y por sus medios alimentarse y sobrevivir. Entonces, a veces, esto de que los vetes, si no estamos especializados en silvestre, por más de que queramos colaborar o resolver, como fue la otra vez, con el gatito Montés, a veces metemos la pata. Entonces, está bueno. Yo, en mi caso particular, no tengo clínica y no estoy haciendo en este momento nada de especializado que pueda tener las drogas. Entonces, la realidad es que con Emi habíamos estado hablando que no tenemos gente capacitada en ECO como para tener un protocolo y no tenemos los recursos y los medios. O sea, no hay medios de contención, ni físicas, no tenemos drogas, ni químicas. Perdón, al revés, químicas. O sea, no tenemos tampoco las lanzas, no tenemos nada para poder actuar ni siquiera los jaulones. Porque en un momento, cuando llego a la realidad, que era una casa, la gente estaba adentro y nos iba mandando un poco las fotos y el reporte de cómo estaba, porque en el momento perdíamos el Puma, no llegábamos a verlo, estaba acostado, ya estaba cansado. Piensen que cuando un animal de estas condiciones silvestres entra en la ciudad, ya se pierde. O sea, entre las luces. Claro, y entra en un estado de estrés, me imagino, que lo debe cansar un poco, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, ya el gato doméstico se estresa, imagínense un silvestre en la ciudad. Cande, ¿sabés que recién te escuchaba y decías, bueno, el objetivo final era poder capturarlo, no hacerle daño y poder reinsertarlo en un ámbito más silvestre en lo natural que es para él la vida silvestre, ¿no? En el medio de todo eso tenés que cuidar también a la ciudadanía que ese animal no se vea acorralado y ataque, primero, puede ser a una mascota que puede llegar a tener acceso, que la mascota no se dé cuenta que es un Puma y después alguna persona también que, no sé, intente hacerse la valiente y en el medio sufre un ataque del Puma también, ¿no? Total. Sucedieron todas esas cosas. Ok. Básicamente cuando llego, bueno, esto de no nos acerquemos, no dejemos de iluminarlo porque ahí medio que también se pierden, piensen que los gatos tienen más visión nocturna por su capacidad creadora, entonces son de tener visión nocturna desarrollada que la luz termina medio por marearlos, pero la realidad es que no son animales que quieran atacar. Si tenemos nosotros la respuesta es más por defensa. Ok. En todos los videos está corriendo, no es que en algún momento frena y se enfrenta a los ciudadanos, o sea, en todo momento quiere huir, es un animal que más allá del porte, más allá de que sea silvestre, entiende de tamaños, caza liebres, o sea, en manada pueden cazar una presa más grande, pero la realidad es que ellos no van a querer enfrentarnos a nosotros. Bien. Lo mismo, los perros en realidad también los asustan. Si hay ahí una lesión, una herida, una pelea, obviamente puede llegar a terminar perdiendo el perro por las características de la naturaleza anatómica de un felino silvestre, pero la realidad es que le da más miedo al felino que el perro que por eso también empiezan a huir de patio en patio, así que una de las situaciones fue, primero eso, determinar qué condiciones tenemos, tenemos algún jaulón, porque tipo me dicen acerquémonos y lo agarramos. A Cande, te interrumpo acá para que hagamos una especie de meme expectativa realidad. Te digo cuál era mi expectativa, qué es lo que yo me imagino que pasó con el Puma, después me decís qué es lo que pasó realmente. Yo me imaginé gente que caía con ropa camuflada, con una especie de aire comprimido, con dardos con somníferos que le apuntan de a 100 metros al Puma, le dan... Un francotirador. con un dardo con algún calmante o algo así para que lo mantenga tranquilo y después lo meten en una super jaula y se lo llevan a Tandil. Decime qué es lo que pasó y cómo lo hicieron. Shumanji la ya se va. Decime qué pasó realmente. Sí que con mi auto había móviles, teníamos los guardaparques, policía ecológica y móviles de tránsito y policía, no sé cómo se llama. Ecológica. Sí, ecológica, pero también estaban todos los que era policía, guardaparques, policía ecológica, tránsito, tratando además de cortar y que la gente no se metiera porque obviamente teníamos gente que le llamaba la atención y quería mirar. Ahí, hasta ese momento, no teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. Ni un recurso, ni drogas, ni dardos, ni... ¿Y ahí cuál es el protocolo cuando no tenés nada? No. Que no se escape. Yo traté de comunicarme con una veterinaria acá que hace algo de silvestre, entonces a ver si teníamos las drogas, pero era, lo imagínate, domingo 5 de la mañana. Sí, sí. Así que le dije, mirá, la mejor solución es llamar a los chicos de Tandil, tener el animal controlado, tratando de que no salga de ese sitio, que ahí se sienta seguro, donde ellos se sienten seguros, un rato se van a quedar, que fue un poco lo que sucedió. De Tandil, piensen que acá hay más o menos casi dos horas, así que entre que avisamos, le dimos el OK a EMI, que son los chicos del refugio de la reserva allá de Tandil, teníamos unas largas horas de estar mirando el Puma, que fue que esa imagen también que se ve que vuelve a salir de la casa donde estaba, ahí se va en la casa definitiva donde se escondió, que había una higuera, había árboles, se sintió ahí un poco resguardado y ahí lo mantuvimos hasta que llegaron los chicos de Tandil, que llegaron con las drogas anestésicas y sin la pistola, sí, ahí llegaron y nada. Vamos al momento, ¿cómo se anestesia un Puma, Cande? ¿Es a través del lanzamiento de un dardo? Sí, en realidad se hace de tipo con una caña y vos tenés un sistema especial que donde vos lo inyectás se descarga sola la droga, no es como las agujas normales que usamos que tenés que estar muy cerca, acá pensás que tenés que mantener dos, tres metros de distancia hasta los cinco minutos que hace efecto una anestesia puede saltar, que era por eso que íbamos a las redes en donde nos íbamos acercando con redes para que en caso de que salte quede un poco contenido sobre las redes ahí está la sujeción física que uno realiza y después a los cinco minutos ya empieza a hacer efecto y el animal trata de resguardarse porque ya no tiene todos los sentidos entonces ya empieza a ver borroso empieza a no tener toda la sustentabilidad así que ahí ya tratan de resguardarse que es eso que ven que está en un lavaderito que es un patio la familia estaba mirando de adentro porque de hecho cuando salió el dueño de la propiedad fue al patio y dice está el puma abajo de la higuera porque lo vi porque hasta un momento nada estuvimos recorriendo varias casas porque empezó a saltar dimos aviso a toda la cuadra que era esto de resguarden sus animales y quédense adentro y nada ahí termina una vez que hace efecto la droga se dio de nuevo con la pistola después de nuevo con la lanza y ya hizo efecto la anestesia ahí tenés media hora y después se liberó porque era un puma que estaba en condiciones totalmente para volver a la naturaleza eso que quede claro porque estuve leyendo trato de no involucrarme por ahí en los comentarios no, la noticia de redes por eso intentamos nosotros charlar con quien es el secretario de prevención de seguridad pública y con vos que estuviste en el rescate es un poco infórmense a través de la radio y los medios que tienen gente detrás y no por las redes que hay gente que opina cualquier cosa así que nada yo estoy abierta a las preguntas de la gente si quiere hacer pero la realidad que está bueno esto de hablar con la info nada pero era un animal que estaba totalmente en condiciones de volver él estuvo en defensa todo el tiempo no era un animal que se notara que quisiera estar con gente eso no olvídense miren que amo los felinos me dedico hace mil años nunca ni siquiera o sea acarició un ejemplar de estos en los rescates siempre manteniendo la distancia y enseñándole que una de las peores cosas que les puede pasar es el humano es tipo no me familiarices con algo positivo porque no lo soy Cande te hago una consulta por ejemplo ¿por qué se está dando ya que es la segunda vez que se encuentra un puma en la ciudad de Necochea? si nos decía que es porque o sea Ángel nos contaba que es porque hay parque hay médanos pero el tema del parque el parque es artificial el parque fue hecho por necochenses ¿por qué se da eso de que haya pumas ahora después de tantos años ¿no es cierto? sí un poco la verdad que dos es lo que se han enterado hay muchos más ah buenísimo mira la realidad que tiene que ver bastante con el hecho de que nosotros el ser humano nos vamos apropiando de los terrenos para nuestro cultivo para nuestras explotaciones y vamos quitando el territorio de los animales silvestres ahí es cuando uno entra con animales en peligro de extinción tenés básicamente múltiples razones pero dos de las principales por causa del ser humano o la caza indiscriminada o el hecho de que los vamos dejando sin territorio entonces ellos por hambre empiezan a acercarse a los campos en donde encuentran ahí un poco de comida empieza esto de haber se comen las ovejas los dueños de los campos empiezan a cazarlos o a matarlos empiezan a esto de querer abarcar más territorio el Puma y entra en una ciudad porque va buscando comida porque nosotros vamos sacándole el territorio y es a ver esta situación de cada vez más ejemplares de este tipo en pleno centro de la ciudad entonces es un poquitito también para uno replantearse es muy profundo porque acá tiene que ver con una política económica agraria de monocultivos y demás pero la realidad es que mucho tiene que ver con que ya no tienen un hábitat y que también la reproducción obvio es un animal que no se puede casar y demás en formas legales así que también su reproducción no se controla eso me lleva a otra pregunta perdón pero me lleva a otra pregunta entonces en caso de ponele vos estás abriendo el portón de tu casa para ingresar en el auto y te encontrarás con este hermoso gatito que te mira ¿qué hacer en esos casos? ¿cómo proceder para no asustarlo a él no asustarse uno y ser atacado? lo ideal siempre es no sonidos muy fuertes ni movimientos muy rápidos fíjense que hasta esto como en los gatos domésticos que si juegan con la mano creen que es una una presa y ahí reaccionan el tema es el olfato del puma ¿no? como funciona porque me imagino que imaginate la situación de yo abro el portón y me encuentro con ese puma y si el puma tiene olfato me va a buscar yo les voy a decir todo es plan ideal después uno hace dale dale imaginate cuando nosotros lo vimos salir también de la casa y correr nada las caras entre todos nos fuimos atrás en los autos corriendo todo pero la realidad es ahí hacer movimientos bastante lentos y siempre mostrarse más grande abrir los brazos expandirlos ponerte alto sos más grande que él eso lo lo intimida y en ese momento nada por ahí esto de hacerle como cierto sonido bien contundente de que de brusco y que entienda de que uno es más imponente que él y ahí bueno ir retirándose a poquitito y nada esto 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 que hablamos al principio que no era un protocolo era una situación que habíamos hablado con Emi cuando llevé el gato el gatito Montez la última vez que él se ofreció muy amablemente porque la realidad es que los chicos del refugio y la reserva chicos tampoco tienen dos medios es cobran una entrada para que lo visiten para poder solventar los gastos de los rescates que tienen no tienen un subsidio no tienen ayuda es totalmente o sea está buenísimo para visitarlo pero es totalmente este a esfuerzo de ellos así que habíamos hablado que tenía teníamos interés de armar una capacitación todo el día para la gente de acá de Neco tanto guardaparques como el no sé veterinarios que se quieran sumar policía algún bombero y guardavidas porque siempre pasa que los guardavidas tenemos algún ejemplar marino que tampoco se sabe cómo actuar qué es la situación inicial a dónde comunicarme es decir a dónde llamo a quién llamo porque tenemos dos horas de Acatandil está divino si la situación es como esta que estuvo bastante controlada dentro de todo ahora hay situaciones por ahí mucho más tensas en donde hay que actuar con menos tiempo yo me comuniqué inmediatamente con el intendente que se mostró súper abierto esta semana encontrarnos así que nada ver cuáles son los protocolos ideales que tendríamos que empezar a tener para estas situaciones y para actuar y mantener como dijiste vos Raúl al principio la seguridad de los ciudadanos la seguridad del animal y la seguridad del resto de las mascotas que uno tiene en el patio Cande gracias por el contacto eso es una crack total nivel de detalle exclusivo para lo que fue el rescate de este Puma que anduvo dando vueltas por la ciudad que fue noticia para todos todos nos enterábamos en el día de ayer que ocurrió todos nos reímos pero yo creo que es una risa nerviosa le pasó a otro vecino pero bueno está bueno también tener toda la información a mano para saber qué hacer cuando nos ocurra a nosotros te mandamos un beso grande y buena semana un besote gracias por llamarme un besito Candela Bonagura es analista de investigación y comunicación científica en nutrición y salud animal ex docente investigadora de la Universidad de La Plata bueno parte de lo que fue el rescate del Puma del día de ayer que repito parece una nota o una entrevista o una información la cual automáticamente si hago un chiste es porque me pongo nervioso yo me pongo en el momento en el que apareces ejemplar y te digo no sabría cómo reaccionar bueno te lo contamos todo aquí en el aire de Cados Radio